dice batalla de leningrado es un juego de aventura de texto simple prueba error de opción múltiple son como aquella que elige tu propia aventura dice invierno de 1941-42 leningrado ha sitiado por las tropas alemanas el principal problema es el transporte de suministros para el pueblo y el ejército bienvenido a la batalla de leningrado a valer min grado no se puede decir que el juego sea aburrido aunque sea muy simplón en su ejecución funciona bastante bien a ver vamos a empezar a hacer las cosas bien cojamos la granada nos cargamos los enemigos la gasa curamos entregamos este el mapa y después el de camuflaje supongo que será vale volvemos a la trinchera atacamos venga vamos a ayudar al amigo las gasas bueno tiene que batata vale le damos al soldado bazuca Y supongo yo Primero vamos a entregar El mapa Al carnicero este ¿Cómo? Ah, que no he cogido el mapa Se me ha olvidado Bueno, vamos Claro, necesito el hueco Perdón, perdón ¿Eh? Vale 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 Venga, vamos a coger Los de camuflaje Uniforme de camuflaje Volvamos a la carretera Mandado de misión Tenemos que ir al lago ese Así que Supongo yo que hay que hacer esto ¿No? Buscar enemigos y atacar De comprobar Son demasiados Necesita refuerzo Afortunadamente estaba Bajo camuflaje Y vale Lo hemos hecho Son demasiado Refuerzo A ver ¿Qué refuerzo? Pedir refuerzo Y atacar ¿Dónde va desarmado? Tiene una muerte poco gloriosa Serán cabrón Yo pensé que iban a atacar a ellos Yo Bueno pues Esta es Para estar ya verle Ni